Me dediqué a aprender lengua de señas mexicana. Mi maestra es una chica de Querétaro que ya empezó y la conocí a través de esta parte de la canción Enseña. Ella se llama Dani Navarro, y pues como nos hacía practicar era con canciones. De hecho, tú te metes a mí, sobre todo a mi TikTok, y ahí era donde practicaba, ¿no? Incluso yo llegué a sacar algunas glosas para canciones mías.